¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay función! ¡Suscríbete al canal! 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 Me fui al campo a pasear Pero me puse muy triste, no había wifi Me pierdo en la calle chocando a la gente Soy un nuevo zombie virtual en mi mente Por mirar sus células me pierdo el paisaje Las caras, los gestos, charlas reales Me enredo entre cabezas, judeo mi angustia Me llego un whatsapp y te pongo me gusta Dejé la pelota a poder cantar Y ahora me canto de solo cantar Dejé la pelota a poder cantar Dejé la pelota a poder cantar Cortando son graveyardu momento Dejé la pelota a poder cantar Esticunte de su wallpaper Mira su wallpaper Puede ser coherente Tira el principio de todo Un ejemplo de la pelota a poder cantar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!